Hola mi gente preciosa, como estan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente linda, pues yo creo que muchos de ustedes han visto unos videos, verdad? Al canal del primo Wicho. Yo hace días había visto también unos videos donde él venía a mostrarles la situación en que está viviendo un sobrino de su esposa, verdad? Porque el muchacho está entre la familia de la esposa del primo. Fíjense gente de que la verdad, pues al ver ese tipo de casos como que nos llega al alma, verdad? Porque nosotros somos madre y padre y sabemos lo que se siente tener un hijo enfermo, verdad? Sabemos lo que se vive, pues es algo serio. Más en estos tiempos, gente, es que la situación está muy difícil económicamente, muy dura diría yo, verdad? Y pues yo a estas personas las conozco desde hace mucho tiempo, como les digo. Ellos son familia de la esposa del primo Wicho, verdad? Entonces, pues son conocidos para mí. Entonces gente, el día de ahora yo voy para allá, para donde Julito, porque una linda suscriptora de mi canal vio el video, el último que el primo Wicho subió donde el niño está bastante mal, verdad? Entonces, esa linda amiga Dios le tocó su corazoncito y le manda a regalar 50 dólares, gente. Entonces yo voy para su casa del niño a dejárselos, verdad? Y pues hacerles un videíto también, verdad? Para que vea a la persona que me manda el dinerito, que yo se lo voy a entregar en sus manos de su mamá, verdad? Porque el niño pues está enfermito. ¡Qué rico! Vieran qué aroma. Caquita de vaca. Este olor, miren gente, se ve que el pupú de vaca no es algo, algo, algo que dañe pues y que sea serio, pero vieran como se siente picoso en la nariz. Miren. Quiero como nadie te ha querido. Qué bonito, aquí tienes un animalito. Quiero como nadie te querá. Verás lo que yo siento de tu vida. Un poquito, nada más. Quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te quiera. Verás lo que yo fui de tu vida. Cariño, mi vida. Amorcito, ¿por qué te vas? Gracias. Ay, ese vecino lo veo como enculado el muchacho. Bueno, mi gente linda, en lo que estábamos... Perdón que ya me distrajeron de mí las vacas. Entonces, sería bien bonita, verdad? Pero te digo que ese olor, algo medio aflige. Ah, fermentado. Epa, gente. Entonces, pues yo siempre me gusta, gente, hacerles un video cuando alguien manda una ayuda, ¿verdad? Al menos que la persona que manda el dinero me dice a veces, no, no haga video, solo entrégueselo. Entonces, yo pues eso hago, ¿verdad? Porque yo respeto lo que usted me diga, gente. Si usted me dice, hago un video, encantado de la vida. Pero si usted me dice, no, no me mencione. Entonces, yo no lo menciono porque tengo que respetar a mi linda gente. Lo que ustedes digan, eso es lo que yo hago, gente. Entonces, esta linda amiga sí me dio permiso. Me dijo, vaya a dejar el dinerito. Y pues yo le dije, voy a grabar un videito. Si me lo permiten también, ¿verdad? La mamá de Julito. Pero ya dijo que sí. Entonces, yo ahí voy a dejarle sus 50 dólares, gente. Miren, yo le compré, miren, gente, unos yogurcitos. Yo le compré unos yogur y unas uvitas. Miren, esto de mi parte se los llevo yo al niño. Unos yogurcitos porque yo sé que esto sí lo puede tomar él, ¿verdad? Yogur y la uva como es blandita. Pienso que tal vez machacadita el niño se la puede comer, ¿verdad? Por eso le compré cositas que no sean muy... Entonces, mi gente, aquí vamos ya, ¿verdad? Le dije al primo, primo, házeme el viaje y llévame allá porque está un poquito retirado, ¿verdad? Como ustedes han visto en el video del primo que está bastante retirado. Yo pensaba venir en bicicleta, pero como fui a Carasucia a sacar el dinerito que le mandaron, que son los 50 dólares, entonces ya se puso fuerte el sol. Miren, ¿verdad? Aplejo fuerte. Fuertísimo. Entonces, yo pensaba venir en bicicleta. Ya le había dicho a don Nelson, hágame compañía. Don Nelson nunca me dice no, ¿verdad? Como yo les digo a ustedes, gente, yo a don Nelson, aunque él no trabaje en mi terreno, pero yo su día de trabajo se lo pago porque él, a donde quiera que yo lo invite, él no me dice no. Entonces, gente, para eso que yo no le pago a don Nelson, están equivocadas porque yo sí le pago a don Nelson. Si él trabaja, le pago. Y si no trabaja, le pago porque él siempre está conmigo ahí para ir para acá, ¿verdad? Entonces, le dije, vamos. Sí, me dijo él, bajamos. Entonces, él nunca me dice no. Entonces, aquí vamos, mi gente linda. Pues, le voy a ir a poner el caso del muchacho, ¿verdad? O sea, la situación, miren que yo a este cipote lo conocí desde chiquitito porque él venía donde su abuela, que él venía de pequeñito, él era un niño, un niño bien así, bien gordito y todo, ¿verdad? Entonces, yo he ido viendo todo el problema que ha ido ocasionando, pero últimamente esa enfermedad he visto que ha avanzado mucho en el cuerpo del niño, ¿verdad? Entonces, mi gente linda, aquí voy ya. Bueno, pues, voy a poderles, como les digo, si ustedes vean el caso del niño, yo sé que algunos ya lo vieron y sé que algunos no, ¿verdad? Pero algunos suscriptores del Primo Wicho, yo he visto que le han mandado su ayudita, que Dios bendiga a todas esas personas por ese lindo corazón y ese amor al prójimo, gente. Porque les digo que uno cuando ve esta situación así, nosotros que somos madres y padres, se nos conmueve el corazón y sentimos un dolor, ¿verdad? Por la situación que está viviendo, gente. Pero, como decimos, el poder de Dios es grande, poderoso y pues Dios, Dios va a tener el control, ¿verdad? De este muchacho y primeramente Dios, Dios lo va a levantar de esa cama, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es arrodillarlos y pedirle de corazón a Dios y tener fe que el poder de Dios es grandísimo, ¿verdad? Entonces, allá vamos ahorita y pues digo, les voy a mostrar el caso del niño. Para los que no han visto este caso, el niño tiene cáncer, ¿verdad? Cáncer en la, en la, en eso ya cabe. Es un proceso bastante, el primo me estaba contándolo otra vez, pero el muchacho este, está bien mal y, y pues la verdad, gente, es como decimos, en la unión está la fuerza. Si todos los unimos, podemos ayudar en mucho a este muchacho y a su familia, gente. Porque créanme que a uno de padre, a uno le duele ver a sus hijos en esa situación y no poder hacer nada, gente. Eso es terrible, ¿verdad? Es terrible. Todos pasamos por procesos difíciles, ¿verdad? Pero algunos pasamos por unos más peores que otros, gente. Entonces, créanme que yo como madre me pongo en el lugar de esa madre. Qué dolor más terrible, ¿verdad? Ver a su hijo enfermo y sin poder hacer nada. Lo único que se puede hacer por él es arrodillarse, ¿verdad? Y pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces, mi gente linda, pues yo, este, voy a llegar a su casa, le voy a grabar un ratito para que ustedes vean el caso del niño. Y para toda aquella persona que vea el video y le nazca en su corazón, gente, apoyar al niño, hágalo. No se quede con las ganas. ¿Sabe por qué, gente? Porque cuando uno le da el sentir, Dios, de dar una bendición, hay que darla. Porque detrás de lo que usted va a dar vienen bendiciones más grandes en su vida, en la vida de sus hijos, ¿verdad? De su familia, que uno, su familia es todo para uno, ¿verdad? Entonces, mi gente linda, si a usted Dios le pone en su corazón ayudar al niño, hágalo. No se detenga. Y yo le voy a agradecer mucho también, ¿verdad? Porque sería una obra grandísima la que vamos a hacer con esta familia, gente. ¿Verdad? Yo ya días quería venir a grabar este videíto, pues, este, estaba pensando en venir, ¿verdad? Pero, pues, había allí algunas cositas y decía yo, voy a ir, tal día voy a ir y así. Pero ahora, gente, no. Gracias a Dios se dio la oportunidad que viniera porque esa personita le mandó 50 dólares y yo vengo a entregárselos y a verlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver también el caso. Como les digo, yo sé que algunos de ustedes ya lo vieron en el canal del Primo. Algo otros no lo han visto y primero Dios lo van a ver en mi canal. Y ahí, como les digo, depende de todos nosotros que podamos ayudar en lo que podamos a esta linda familia, ¿verdad? Así que, mi gente linda, aquí vamos en el camino y, pues, le voy a grabar más adelante. No se olviden que los amo mucho, que los llevo en mi corazón. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre, gente. Algunas personas dicen, esta señora ya aburre con lo mismo, pero yo no me canso de decirle gracias a Dios y gracias a ustedes. I love you forever. Bueno, mi gente, ya llegamos a la Escuela del Triunfo. Aquí venía a vender yo, miren, gente, antes, cuando venían los ocipotes de la Escuela de Catarina. Uy, me cantó el gallo aquí, chele. Nos veníamos aquí a vender, aquí es una cancha. Yo me venía con mi guacalada de mango, gente. Y los bichitos, miren, ahí me ayudaban. A veces el carro por aquí lo dejábamos y yo me echaba mi guacalón y ahí decían los niños, todos una gaseosa cada uno. Me ayudaban los niños. Gracias a Dios, yo he tenido suerte, gente. Es que siempre haya personas adultas y personas chiquitas en mi vida que me han apreciado mucho. Miren. Por allá está la cancha atrás de aquella veranera. ¡Qué linda esa veranera vos! ¡Huela, maizona! ¡Huela, chele! ¡Chelito! ¿Se acuerda cuando nos amábamos, chelito? El único colegio que necesitas. ¡Vaya! ¡Chele! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es la escuela? Aquí está la escuela, miren, gente. Escuela del Triunfo esta. Sí. Miren. Aquí vienen los niños a aprender, a hacer sus letritas, sus ganchitos, digo yo. Yo aquí todo esto me lo pasaba a pata. Yo me iba también con una amiga a vender ropa a Huachapillo. Esta calle va a salir a Huachapillo, ¿va? Huachapillo. Ajá. Aquí nos veníamos con una amiga que yo tenía a buscar, a vender ropa y a comprar oro, porque antes comprábamos oro. No, si soy buena para el negocio, gente, pero pregúntenme, todo me lo comía. Lo que ganaba, venga para acá, diamante para frío. Amante. Comer topollillos y churros, ¿te acuerdas? A comer esto, compraba los pocos de otro pollo de fresa y echarle leche, miel, de todo rico. A comer esto, pregúntenme, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo que nos ganaba las chibolas hasta allá, hermano. Gente, yo tenía un pulso para las chibolas que ustedes no se imaginan. No, el puente no te lo vas a bajar. No, hombre, el puente se cae. No, el puente está bien podrido. Ya no sirve, ya. Miren, gente, un puente. ¿Este río es el de Catarina, gente? ¿Para qué es el de Catarina? No. Este es el de Guachapillo. Ah, el de Guachapillo. Ay, sí, el de Guachapillo, ese. Aquí ya estamos bien metidos. Este río, ¿qué pasa? Es Aguacha, Aguacha, Aguacha. No, el puente ya no sirve, chéle. No, ya no sirve, está por río. Está peligroso también. No, hombre, sube uno ahí, se sumata. Miren, gente, ahí están los huiscoyoles. Ay, como me gustan los poblados a mí. Como me gusta a mí. Ay, hay hasta una galleta de huiscoyoles, chéle. Miren, ve, qué rico, rico. Como me encanta a mí el monte, gente. Sí, yo creo que iba a ser monte, gente. Si de repente salí, hembra. Soy hembra. Esa hembra es mala. No, dijo, dijo. Entregamos a esta mujer hembra, dijo. Porque va a ser la mera vergona, vergona de todo, Catarina. Y, sabar, 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 aquí subía yo en estas calles, mi gente. Fíjate que yo encontré un suscriptor ahí en, 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 me dice, yo conozco a la Jenny, me dice, anduvimos juntos en la máquina de, de Don Leyva. De Don Leyva. Ah, así me dice, nosotros vemos sus videos. ¿A dónde lo viste? Me habló por teléfono. O sea, me inscribió, me dijo, hola, ¿qué tal? Me dice, yo los conozco a ustedes. Y me mencionaste a mi mamá, me mencionaste a todos. Dice que desde las tablas y es el suscriptor de nosotros. Rico, saluditos para el suscriptor hermoso. Que mira nuestros videos. Y que anduvimos, en Merila. Y que anduvimos volándole reata. Porque si él anduvo con nosotros trabajando, él sabe cómo nos sudaba el almizcle. Papayeto, esta hora, el sol de las 10 de las 11, el sol de la 1 de la tarde, mijo, eso es lo más amargo. Pero miren, gente, toda persona luchadora, trabajadora, Dios nos manda la recompensa. Y miren, ahora, aquí, algunos dicen que yo no trabajo, pero yo sí trabajo, gente. Yo me rebusco, que lo que sea, yo me rebusco. Pero, ¿verdad? Lo que pasa es que hay cositas que no se pueden grabar, que son privadas, señor. Miren, miren, Bechelle. El primo ríe. Hay cositas que no se pueden revelar. Pues sí, miren, gente, es que les voy a decir algo. Este, pues, esta vida. Digo la florcita magaña, la vida de la fama. No, 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 no. No se puede revelar todo, porque hay cositas privadas. No, gente, estoy bromeando. No, no, no. Yo no soy de esa gente así. Yo grabo, pero sí, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden grabar, porque hay personas que nos... Yo sube bien, bien, bien. Ajá. Porque hay personas que nos van a felicitar y hay personas que nos van a criticar. Entonces, no me hables, no me hables. No me trates así. Que no miras que me duele. Que me trates así. Miren, gente, hay cosas que a uno le duelen. No se crean. A veces yo encuentro comentarios y me pongo triste. Y digo yo, ¿por qué son así? ¿Por qué me tratas así, mi vida? Si tú no me conoces, digo yo, pero igual, o sea, esta vida hay que aguantar para poder lograr nuestros sueños y objetivos, gente. No, oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y mi corazón hay algo jodido, gente. Pero así es. Es de alberta, ¿no? Ajá. Hay que aguantar. Todo buen aguantador, estruflador, mi amor. Entonces, hay que aguantar, ¿verdad? Pero no significa que no nos duelan los malos comentarios. Claro que yes. Nos duelen, gente. Pero pues, como yo les he dicho a ustedes, usted tiene derecho. Es su opinión, ¿verdad? Es su opinión. Y lo que usted opine para mí, pues, está bien. Aunque sea malo o bueno, está bien. Y yo le voy a decir, amorcito mío. Y yo muy de adentro, mío tan especial. Ay, ay, ay. Yo que todavía no he escuchado la música, pues, yo digo que está bien. Jenny Rivera, buscá al amorcito mío, ya vas a ver. Ay, papá. Y yo muy de adentro, mío tan especial. Es que módica. Perro, esta caja. Sale mejor salir por Aguachampillo, primo. Sale mejor. A ver, pero ahí para arriba. Ah, no, hombre. Puyo, porque aquí vamos bien avanzados. Mire, gente, sin broma. Todo esto remaba pata yo con una amiga mía que está en la Yuxa. Aquí remamos pata. Miren, desde la calle. Desde la calle nos veníamos pata, William. Con las taratas de ropa en el lomo, papayito. Y para no vender, a veces no vendíamos. Pero nos daban comida. ¿Te acuerdas una vez que fueron a vender a la barra? Ay, ¿no vendíamos o sí vendíamos vos? No me acuerdo. Vos vendiste, parece, 15 dólares. Y la... La Mirna. A la Gaby. A la Gaby. Parece que 3 dólares vendió. Yo fui con la Gaby y fui con la Mirna. Y otro lo que me ha dado lo de vos. Y más que le va a untar una gran plaza de caca y chucho. Ay, qué día. Es cierto. Es cierto, gente. No es broma lo que el primo dice. A veces a uno le va bien y a veces le va más. Quedamos trabados, Chelo. Sí. A empujar se ha dicho este volado, señores. Ah, pero nos toca empujar. Le damos, viejo. Usted no se mueve que aquí anda con la suegra cachimbona. La suegra vergonísima. La vergonísima, la vergonísima, la vergonísima, la vergonísima, la vergonísima. La vergonísima, la vergonísima. La vergonísima, la vergonísima, la vergonísima. La vergonísima, la vergonísima, la vergonísima. ¿Y a dónde es el primo? Aquí, para arriba. Aquí, para arriba. Ay, Chelo. Bueno, bueno, mi gente, aquí venimos aquí. Que la suegra vergonísima me invitó a venir aquí arriba un amigo. Que está enfermito. Un enfermito que está aquí presente. Pero ahorita vamos a ir a verlo. Y ella le traigo unas cositas también aquí en la suegra vergonísima. Aquí siempre nosotros siempre andamos para arriba. Gracias que han hecho porque usted siempre me apoya toda la vida. Íbamos a venir en baica, ya habíamos conseguido baica. En bicleta íbamos a venir de acá para acá, pero está largo. No, sabe que tal vez no esté tan, tan largo, pero el pedrero, este pedrero en bicicleta lo hubiera rebotado a todo aquel que se llama almizclillo. No, almizclillo no. Almizclillo. Aniceto Molina. Al mezclado, pues al mezclado. Al mezclado. Porque todo mezcla, bueno, por aquí, ahí estamos mi gente. Aquí estamos con la suegra vergonísima y el primo Gucho Gucho. Siempre andamos nosotros echándole la mano a la pobre gente, a los enfermitos, pues, ahí estamos. Vinimos a dejarle una ayudita que le mandaron al muchacho. Le mandaron una ayudita también al muchacho. Pues le damos gracias primero a Dios y los lindos corazones. Que Dios bendiga a esa persona. Y los lindos corazones de esas lindas personas que le están echando la mano aquí. Pues aquí nosotros, las personas que le echen la mano, donde los enfermitos, enfermitas, lo que sea, nosotros ahí vamos. Así es. En el nombre de Dios, Padre, todo poderoso. Así es. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vaya, gente. Allí pasamos una casa entre medio del camino este, porque son los abuelos de Julito, ¿verdad? Los abuelos por parte del Papa. Vamos a dar algo aquí para que suba el niño. Ay, sí, pobrecito. Esta perra está trepada. Con camión, me van doliendo los pies, ¿no? Uy, no. No, hombre, cheles, que no hemos hecho ejercicio, por eso están los huesos tuyidos. Ay, ay, ay. Ya me dolió la cara agüita. Cara agüita. Bueno, gente, miren, ya subimos. Esta grada. Gente, está en Boloreca. Vengo yo, gente. Aquí estamos ya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lupita? Pues, por aquí decimos que bien, porque gracias a Dios tenemos al niño, un par de dillitas aquí en la casa. Mientras nos regresamos otra vez el martes a seguirlo llevando para continuar el tratamiento y terminar de ser lo que... Yo vi de un video del primo y pues lo vi bastante malito a él, ¿verdad? Pero pues fíjese que ahí venía hablando yo con el primo y le venía diciendo, ¿verdad? Que a veces son situaciones bien duras, Lupe. Bien difíciles, pero hay uno que está arriba, que usted sabe que él es el dueño del oro y de la plata y de todo. Entonces, a veces a nosotros nos falta un poquito de fe, pero yo como madre, mis palabras que yo le puedo decir a usted son, Lupe, que usted se arrodille y que usted le pida a Dios, que usted le entregue su corazón a Dios, porque la verdad es bien difícil la situación que usted está viviendo, ¿verdad? Porque nosotros como padres, al ver enfermo a uno de nuestros hijos, para uno es un dolor, uno prefiere estar enfermo uno y no sus hijos, ¿verdad? Pero pues a veces son pruebas, solo es que hay que tener fe, arrodillarlos y pedirle a Dios, porque Dios es lindo, Lúpe, créame, que Dios es lo más lindo que hay en la vida y si nosotros le pedimos de corazón a Él, Dios nos puede hacer muchos milagros, ¿verdad? Porque a veces, como le digo, son pruebas amargas y todo depende que uno las sepa, como le digo, asimilar, entender y pedirle a Él, ¿verdad? Porque la verdad de que yo veo que sí, el niño está malito, pero el que tiene el poder está arriba, Lúpe, ¿verdad? Entonces, pues yo he venido acá, alcánzame la carterita, fíjese de que como una suscriptora de mi canal, vio el video del primo, entonces le mando 50 dólares, entonces yo vengo a entregárselos y pues hacer un videíto del niño, ¿verdad? Pero como yo vi también que el primo William dijo, ¿verdad? Que pues sí que el niño le da un poquito de... No le gusta mucho la cámara, entonces no sé si usted me da permiso, Lúpe, que yo le pase la cámara un momentito, solo para que mi gente lo vea a Él, ¿verdad? Que lo vea, porque algunas personas ya lo vieron y al contrario no va. Cuente aquí que lo revolví, no sé si va más o menos. Si va más está bien, pero si va menos me dice. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Va, entonces ahí usted dígale, Dios se lo pague a la personita que le mandó esa bendición. Que sea Dios quien multiplique a la familia que ha enviado este dinero. Sabemos que nosotros no podemos pagarles aquí en esta tierra, pero sabemos que arriba está un Dios que todo lo mira, que todo lo sabe y sea Él quien multiplique en todas áreas de su vida. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Sí, así es, amén. Yo sé que así va a ser primero Dios, gente. Y como yo les estaba diciendo, gente, yo también, ¿verdad? Los invito a las personas de mi canal, ¿verdad? Que gracias a Dios somos bastante la familia grande. Que usted, si a usted le nace, apoyar a esta linda familia que lo necesita, gente. Si usted lo puede hacer, no se quede con el deseo, hágalo, ¿verdad? Porque yo le digo que es una situación que esta pobre muchacha está pasando bastante dura porque nosotros los padres no queremos que nuestros hijos estén mal, gente. Y si sus hijos están mal, usted está mal, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la bondad, si a usted le nace en su corazoncito apoyar a esta familia, hágalo, gente. Hágalo porque Dios va a multiplicar las bendiciones. Tal vez no para su vida, pero para la vida de sus hijos, para la vida de sus nietos y todo, siempre Dios es lindo cuando uno ayuda al necesitado y lo hace de corazón. Así que yo voy a dejar acá el número de ella, que es el número donde usted se puede contactar y le voy a dejar mi número porque si usted quiere hacerlo directamente conmigo, yo con todo gusto vengo a dejarle la ayuda que usted le mande. Pero si usted lo quiere hacer directamente con ella, perfecto, como usted quiera. De su número, por favor, despacio. 71, 79, 76, 67. Vuelvelo a repetir. 71, 79, 76, 67. Vaya gente, ese es el número de ella y el mío es 79-980425. 79-980425. Es mi WhatsApp, usted directamente ahí me puede escribir. Si yo no le contesto en el momento, a veces estoy grabando o estoy ocupadita, pero nomás yo pueda, yo le voy a responder, ¿verdad? Y como le digo, si usted confía en mí y lo quiere hacer a través de mí, yo encantada vengo a este lugar a entregar la ayuda a la mamá del niño. Y si usted lo quiere hacer directamente con la mamá del niño, perfecto, ¿verdad? Yo lo único que quiero, gente, es como siempre lo he sido, porque yo no soy nada, pero me siento muy feliz de ser un puente para que las personas puedan ver los casos y puedan ayudar en lo que se puede, ¿verdad? Porque ustedes saben, gente, es que la unión es a la fuerza y si todos los unimos, todo se puede lograr, ¿verdad? Así que yo, pues, le voy a foquear al niño porque les digo, muchas personas ya lo vieron, ¿verdad? En el canal del Primo Guicho, pero hay otras personas que no lo han visto. Entonces, yo se los voy a enseñar cómo está el niño, está malito, ¿verdad? Y pues, como les digo, esto se hace, gente, de corazón y esperando en Dios una respuesta de Dios, ¿verdad? Que él va a ser el que va a tener el control de la vida de este niño y él va a tener su última palabra y confiamos en él que él va a salir de esto. Primero, Dios, gente, yo lo deseo de corazón porque soy ser humano y soy madre, gente. Entonces, y al ver estas situaciones, créanme que duele el alma porque uno quisiera ayudar de una manera u otra para que esa enfermedad se vaya, ¿verdad? Que todo lo malo de los niños se vaya, pero pues no podemos, gente, pero hay uno que sí lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Solo tenemos que pedirle a él arrodillarlos y confiar en él, no temer, porque si uno confía en Dios, gente, miren, nosotros podemos ser desobedientes, podemos ser rebeldes, pero Dios nos escucha porque decía mi mamá, como siempre yo le he dicho, el Señor nos quiere a todos, si somos buenos, nos quiere por buenos y si somos malos, por malos, ¿verdad? Entonces, él siempre va a estar con nosotros, él siempre nos va a apoyar, a veces son pruebas, pero hay que superar la gente y confiar en él y pedirle a Dios. Así que, mi gente, pues le voy a foquear al niño un momentito para que ustedes lo vean en la situación que él está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está Julito, miren, está descansando el niño porque está malito, Julito. Vaya, gente, solo se los voy a enseñar así porque a él no se siente cómodo y eso se respeta, ¿verdad? Yo le pasé la cámara un momento para que ustedes lo vean porque yo sé que hay muchas personas que no lo ven, no lo han visto y lo van a ver primeramente Dios y en el nombre de Dios, este niño va a salir de este, en el nombre de Dios, gente, porque yo, créanme que a uno sí le duele también esta situación, como les digo, tenemos nuestros hijos y ver un hijo en esta situación no es fácil, ¿verdad? Como les digo, hay que confiar en Dios y este, pues poner palabras también por esta familia, ¿verdad? Por este niño, él se llama Julio? Julio Alberto Villera. ¿Cuántos años tiene? 16 años. Tiene 16 años de vida, gente. Es un niño prácticamente, él es un niño, ¿verdad? Y pues le ha tocado una prueba bastante dura, bastante difícil. Yo a este niño, pues en muchas ocasiones yo lo vi cuando él iba a visitar a su abuela y pues aparecía un niño sanito, ¿verdad? Pero miren, las enfermedades llegan de un momento a otro, gente, y lo único que yo le puedo decir a las personas, portarnos bien, gente, ser buenas personas, si podemos ayudar, ayudar, si podemos hacer el bien, hacerlo, porque miren, en un momento a otro puede pasar una enfermedad en nuestras vidas y créanme que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, es algo súper duro. Pero tengamos fe y como les digo, yo no le voy a pedir nada para mí porque yo nunca, nunca he hecho un video pidiendo cosas para mí y nunca lo voy a hacer en el nombre de Dios, ¿verdad? Que nunca me voy a ver en esta situación seria, pero eso es lo que yo he dicho, miren, gente, que uno puede pedir ayuda por uno de sus hijos por encontrarse en esta situación, uno puede pedir, yo siempre he dicho, por una situación así, yo le voy a pedir, ay, Dios mío, yo digo, o sea, le voy a pedir ayuda a quien sea, ¿verdad? Pero, este, esto yo lo hago por esta familia, gente, yo los conozco, son gente humilde, gente necesitada y pues la situación en la que está este niño está bastante dura, gente, créanme lo que a uno se le conmueve su corazón y uno quisiera hacer todo para poder ayudarlo, ¿verdad? Quisiera, este, no sé, ay, no sé, no encuentro las palabras que quisiera decirle lo que uno quisiera poder hacer por este niño para que ese niño se levante de esta enfermedad, ¿verdad? Porque ahí le han hecho muchas operaciones, ahí le han arrancado todos sus dientes, todo, porque él tiene una enfermedad acá en el cuello, o sea, es algo bien difícil, entonces, este, solo Dios, es el único Dios, ¿verdad? Porque por más que uno quiera hacer, no puede hacer nada, lo único que yo puedo hacer es pedirle ayuda, pedirle oración por Julito, ¿verdad? Que usted ponga palabras por él, porque Dios nos escucha a todos, mi gente linda, ¿verdad? Y si usted puede ayudarlo económicamente, hágalo, porque tienen muchos gastos, dice la muchacha que el niño ha estado en el hospital y pues ya la otra semana va para el hospital nuevamente, o sea, es una situación bastante dura, gente, bastante difícil, ¿verdad? Así que yo le digo a usted que si usted puede aportar, aunque sea con poquito, hágalo, si a usted le nace de su corazón, hágalo, porque la verdad, en la unión está la fuerza, ¿verdad? Entonces necesitamos mucha oración para este muchacho, que Dios nos escuche a todos, hacer oración por él y pues el que pueda ayudarlo económicamente, hágalo, lo puede hacer a través de la mamá del niño o conmigo, con el primo, con quien usted pueda hacerlo y quiera hacerlo, nosotros vamos a cumplir con la petición que usted haga, ¿verdad? Así que mi gente linda, pues voy a platicar un ratito con la muchacha y le voy a grabar más adelante. Cuando él se siente bien se pone a hacer pulserita. Como ahorita, como le digo, en el hospital, o sea, nunca nos esperamos, pues allá no dábamos nada, después que yo vine medio tapado las cosas que tiene allí para que no, el polvo y la basura. Si no, el otro día la cede, su doctor. ¿Y ya la vendía en la escuela? No, así la vendía, él, o sea, él las publicaba en el FEMU. Ah. En el FEMU. En el FEMU. Las publicaba. ¿Y alcanza? La medida, dice, para hacértela después. Él hacía pulseras, lapiceros. Ah. Ajá. Yo voy a hacer lapiceras también. Mire, que julito. Sí, por ahí tiene uno para que se dice, un unito lapicero. ¿Me enseñan el lapicero que ha hecho? Sí, es que cabal, esa, ¿cómo así que? el lapicero, va. Ah, y tiene de venta ahorita. No tiene. Para la próxima vez que vengamos lo vamos a comprar si ya tiene hoy. Porque el primero de Dios va a estar mejorcito usted ya va a ver. ¿Cómo se llama lo que le han hecho en la garganta? ¿Qué decís? ¿Trac? ¿Tracchi? ¿Cómo? Tractiomonía. Tractiostomía. Tractiostomía. Oh, estos son los que hacen. Ay, qué bonito. ¿Con nombre? Con nombre. Sí. Sí. No hace su nombre. Ay, qué bonito. Mira, es inteligente el julito. Y esto ya se lo enseñaron a él en el hospital. ¿En el hospital? Sí. Ahí ya le enseñaron a ser. Mire, pues. Ahí está Julito con su emprendimiento. Aunque él esté enfermito, pero miren, cuando se siente bien ahí hace sus pesitos, Julito. ¿De ese color te pregunta? ¿Quiere de color? Si la quieres de color, te pregunto. Y ese volado no lo deja hablar, ¿verdad? Lo que tienen esto aquí. Sí, esto. Ay, qué bonito cómo le ha comprado también los cajoncitos. la gavetilla. Bueno, entonces nos vamos a ir yendo nosotros. Y pues, primeramente, Dios, vamos a volver. Oiga, cuídese Julito, que Dios me lo bendiga. Oiga, mis hijos lindos, que Dios lo bendiga. ¡Adiós, mamá! ¡Salud! Más bueno, cuídese. Adiós, y nos vemos primero, Dios. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, gente, ya nos vamos. Pero voy con el corazón roto, gente, vieron de qué. Ay, no, vieron que. Como madre, gente, esto es amargo, vieron que a mí me duele con solo ver esta situación. Pero como yo le digo a la muchacha que para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Yo sé que vamos a poner todos palabras por este niño. Gente, son 16 añitos que tiene este niño. Es un niño. Y dice la muchacha que está luchando con él desde los 10 años. Se enfermó. Llevan 6 años de lucha, pero por la situación que se ve, primo, que ha estado bien malo el niño. Sinceramente, gente linda, llegamos a comprender de que en la vida no lo es todo, sino que el todo es ver a nuestros hijos. La salud. Esa es la felicidad, gente, porque aunque no tengamos dinero para comer, porque digo yo, para comer, como quiera, come uno en casa con limoncito, así nos criamos nosotros. Y imagínense, la salud es lo más importante, así que todo el que tenga buena salud, valórela. Todo el que pueda ayudar, ayude. Todo el que pueda hacer el bien, hágalo, gente, hágalo, porque de un momento a otro, miren, yo a este niño lo veía cuando llegaban de su abuela, un niño gordito, ¿te acordás que era gordito? El niño no parecía. Y miren la situación que está. Entonces, gente, yo los invito a pedir oración por Julito y a que pueda aportarlo económicamente, ayudarlo, hágalo, gente. Así que nosotros nos vamos con don Nelson. Don Nelson también va triste, va. Voy triste por el niño. ¿Verdad que da triste? Claro que somos hombres, pero santimos, porque yo tengo hijos, tengo hijos, pues, y yo trabajo todito los santos de los cielos para que Dios me lo cuide y me lo bendiga. No solo es lo que toditito, porque nosotros tenemos que llevar en oración a toditos los humanos que están aquí en la tierra ahorita que andan caminando. Pero primero Dios, con Dios, Dios va a ser el gran milagro en ese niño. Primero Dios. Yo cuando veo a los niños así, yo hasta lágrimas me salen de los ojos con ganas de llorar. A todos, nos duele. todos lo sentimos en nuestros corazones, los corazones están vivos, de carne y hueso, pero lo sentimos. Pero primero Dios, que Dios va a alumbrar a ese niño y primero Dios, que Dios va a sanar, con el espíritu, las bendiciones, pues Dios, solo Dios sabe, no tiene la mejor medicina, mi gente. Dios le ha dado también la sabiduría a los doctores, primero Dios y después a los doctores que le están echando la mano, curando, dándole la medicina a este niño, que primero Dios que todo va a salir bien. Seis años de lucha, seis años de lucha, dice la muchacha. Ahí estamos, mi gente, y tiene un granito, un poquito, les lo pueden enviar a este niño. Aportar para el niño. Es un granito de mostaza. Entre toda la unión está la fuerza. Así que mi gente linda, pues, vamos tristes, todos vamos tristes, la verdad. Bueno, voy contenta, verdad, porque pude venir a ver al niño, pude platicar con la mamá, el niño no puede hablar porque le han hecho acá una trans, no sé qué, que le han metido un tubo acá. Entonces, ahí respira el niño porque dice que si no le hacían eso, el niño se iba a morir porque no pudo, o sea, el tumor le va cubriendo su garganta, verdad. Entonces, eso se le ve inflamando, gente. A él ya le arrancaron todas sus muelas y como les digo, no le grabé mucho, mucho porque el niño le da pena, dice, entonces, y pues, pero yo lo hice, gente, todo lo que yo he grabado, lo he hecho para que usted se dé cuenta, para que usted valore la vida, para que usted sea una buena persona, como le digo, verdad, no criticar a nadie, hay que tratar porque dice el señor que en aquel día vamos a dar cuenta de todo lo bueno y todo lo malo, gente, entonces, hagamos más bueno que malo, verdad, lo que podamos, pues yo sé que a veces la vida no es fácil porque a veces dicen pecamos con oír, con ver, con decir, verdad, pero hay que tratar de hacer solo bueno, verdad, tratar de hacer lo bueno y el que pueda aportarle dinerito, ayuditas a ellos, hágalo, gente, porque nosotros a veces queremos, pero no podemos, verdad, nosotros podemos aportar con lo poquito que podamos, pero a veces hay otras personas que tienen más oportunidades que nosotros, verdad, entonces usted no se quede con aquel deseo, lo puede hacer a través de mí, a través del primo, a través de la propia madre, que si usted manda dinero a mí, yo vengo y se lo entrego en sus manitas, yo le hago un video para que usted vea que se entrega el dinerito, verdad, así que mi gente linda, los amo mucho, que Dios me los bendiga, todos los llevo en mi corazón y espero que vean este video y los vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.